Este trabajo realmente ha nacido de un estudio de color. Mi idea y mi intención era capturar la real naturaleza del color. Parto de escaneados de imagen. Luego es la base en la que empiezo a tratar la pintura. Partir de la pintura digital y materializarlo. Esto ha sido un poco lo que se puede ver en esta exposición. Al querer intervenir en el espacio he querido hacer una obra de gran formato. Realmente lo que se ve es la caída y la evolución de las formas al pintar. El impacto visual final es una obra mural que cae como una envolvente cascada. Es como una cascada de color en la que te puedes perder. El título Inflorescencia viene de un término botánico en latín. Realmente te habla un poco del crecimiento de una flor. De la distribución que tiene en el tallo. De la evolución de la forma del florecimiento. Y lo que he querido expresar un poco a través del título es el estudio del color a través de ella. Yo utilizo como la gama de color de las flores como paleta cromática para todo lo que es la pintura. Y me parecía interesante ver un poco eso. Como la luz reacciona con el color y me daba toda esta libertad cromática. Tener una libertad estética y a través de la pintura, la imagen en movimiento y un poco la fusión de todas estas disciplinas o procesos creativos. Pues me dotaba un poco de ese espacio, esa cancha donde yo podía moverme y pasar a lo mejor de la animación a algo como mucho más profundo, un poco más pictórico. Con este trabajo lo que he querido es sentirme muy libre. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.